esto es un juan tv y vamos en una entrega nueva vez pero en otro vídeo reacción esta vez vamos a dejar de ver las mujeres del área urbana que están matando mundialmente que deben hacer que debe pasar con estas mujeres que se han empoderado o le faltan por empoderarse de lo que es el área urbana pero tienen el control hasta cuándo van a durar los hombres gobernando o liderando lo que es el área urbana es hasta cuando ellas quieran porque la que de las mujeres que vamos a hablar ahora mismo entonces rapera urbana se reggaetonera que cantan bellísimo rapean bellísimo tienen su trap muy duro underground y fresh hip hop damn soul increíble hasta que ellas quieran vamos a iniciar con mi favorita que es farina farina una de ellas una de ellas farina vamos a ver cómo vamos esto es ruf one tv suscríbete al canal y de chimes está llevando vida a través de las redes que eso el bullying eso no te eso no deja eso no deja cómo está hablando vamos a hablar de mujeres internacionales podemos hablar en boricó podemos hablar en puertorriqueño en cubano y todo eso bueno vamos allá vamos vamos allá vamos a ver vamos a iniciar con farina la ropa de joyas pagar yo nunca me apagó mixta con mi ropa toditos pagos es como candela como si fuera un trago estos tipos quieren comprarme con un trago compararse se pasaron de trago a la impuesta que sea me lo trago las puyas que tiren todas me las hago maquillaje de diva tengo un vuelvo nuevo que se llama santiago cada que subo un vídeo de tanto replay te produce un lumbago donde están que no los veo actualicen sus letras que parecen vamos cojan clase de punchline dale sobrino que yo te las pago te juro por bueno estuvimos viendo a farina rapera colombiana pero una mujer que tiene un delivery único y se ha posicionado por su freestyle demasiado poms line uno detrás de otro hizo un featuring con mickey book que a mí me mató pero también sus canciones de ella sola demasiado dura demasiado demasiado picante como decimos aquí muy spice como diría la derecha de izquierda está tranquila hoy gracias a dios el flaco en la casa pero ahora ahora vamos a pasar a argentina vámonos con casu chapi 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 adora buscándome el money como dorada la exploradora chapi 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 adora está perdiendo plata y tiempo la que se enamora chapi 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 adora quiero en un rolex fijármela ahora chapi 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 adora si no entende como ruana de mi casa y viene siendo en los raperos un llengo demasiado directa un delivery verdadero rap verdadero trap es una cazadora en este en este tema más comercial de que en diferencia a los otros en su picture y demasiado demasiado impactante impacta demasiado tiene mucho gancho en su disco que puede botar la rima pero de repente engancha de nuevo en sus temas me gusta mucho eso de farina que los hombres a los hombres amper nosotros hombres pero en los raperos de embocero trapero han perdido el gancho en los discos ya cuando hablamos de un bueno ya que menciona algún hombre unos una si engancha hace su engancho en los discos pero en las mujeres se está notando su experiencia en lo que es el rap el trap el dembow la música urbana está metiendo mano y casi casi le voy a le voy a decir mi sugerencia para lo que esta globalización femenina que está pasando no se han dado cuenta pero ya tenemos a farina de colombia tenemos a casu de argentina vamos a ir bajando vamos a ir hablando verificando latinoamérica y de repente también vamos a subir a europa para que ustedes vean cómo ha ido todo paso por paso conectándose y lo que tendrían que hacer ella yo se lo voy a decir ahora papá vámonos con quien vámonos con una del patio vámonos con mel y mel de república dominicana fuego no tienen peso yo caigo heavy le doy su piñata sin el confeti la sopa de la resaca de ti si tienen la hueza caca yo no pido me la dan por paca cotorra volando y la tuya tranca mi flow no descontinúa la boca gana capicúa a cocoteo tú el que insinúa la que me tiran tu asun cuernua mi burla de tona paciencia busco la feria con inteligencia tengo contacto estoy moviendo a mel y mel demasiado dura mel y mel me encanta porque se adapta a cualquier flow se adapta a cualquier idioma ya que puede cantar en inglés y no ha dado una alguna pixelada de lo que es el francés en sus canciones en los pictures y sobresale demasiado es una experta de canta muy bien rapea un delivery excepcional óyeme las mujeres se están pasando se están pasando lo están haciendo mucho mejor que el sexo masculino y mel y mel que decirte tiró su disco y bueno podemos resaltar de mel y mel que acá en república dominicana trabaja sola no no está tanto en el medio así está como en su lado es un artista que conecta con el público en vivo se escucha como si se estuviera escuchando desde alguna explicación aplicación streaming e increíble que decirle de mel y mel a mi favorita mel y mel luego de farina m m m m y seguimos con quien tenemos ahora vamos con vámonos con altura esta muchacha española mire cómo salimos desde república dominicana ahora vamos vamos a viajar a españa ole tío vamos a españa hombre muy dura que ha conectado ahora con esta área bueno y república dominicana se ha robado del show creo que ya no puede decir de méxico y holínez hombre muy dura el disco con altura el featuring que hizo con jay balvin jay balvin ha conectado en lo que ha sido latinoamérica latinoamérica recuerden que de españa la mala rodríguez estuvo sonando de ella pero que actualmente rosalía ha sacado la cara por las mujeres de españa en el área underground en la música urbana conectando y consiguiendo 1.3 millones de suscriptores en su canal de youtube oiga me vamos a ir hablando lo que deben hacer estas mujeres que deben hacer farina rosalía bueno hablamos de mel y mel casu unir todos estos países en un solo disco juntarse a hacer un featuring como como lo hizo daddy yankee hola dominicano cubano donde quitaron ver de nuevo deben hacer un disco de esta manera y poder hacer como los apellidos que las mujeres se empoderaron de la película entonces deben hacer esto pero ella debe debe terminar el 2000 en 2019 con una acción de éstas único bien bonito como ya lo quieran underground bien fresh bien natural o bien tropical o bien saoco o bien a los cubanos y pero meterle meterle no hemos terminado vamos vámonos para una dominica en puertorriqueña esa es nati natacha vámonos con nati vámonos con nati los besos prohibidos lo que he escondido me gusta que me hablen me agito así de pira y tú me gusta donde haya peligro donde haya delirio me gusta es malo pero es que me gusta y si y yo sé que las noches no son solas para mí tú tienes para que te tengo el sábado y lo que te toca y toma lo que tuyo bueno artista por dominican puertorriqueña que te digo estaba firmada con don omar cayó la firma un momento de depresión porque porque tú estás arriba caer de no caer iniciar de nuevo a eso es valiente y vamos a aplaudirle a lo que es nati natacha tú te ríes mucho ariel te toca date un aplauso muy bien bien y hay que darse la patina tacha ya que ha resurgido como en la vez en y la fénix increíble increíble como ha retomado su carrera gracias bien a récord que la la recogió la metió en la compañía la filmó y el público la asimilado de lo más normal le tiene un disco con becky y que eso fue el final la misma becky y igual pero seguimos con nati natacha ha impactado se ha montado en lírica trap en lírica underground en disco que han trascendido bastante y miren lo que les voy diciendo las mujeres se van empoderando lo que es el área urbana mundialmente próximamente nosotros los hombres vamos a tener que recoger lo bate en la música urbana y de esas mujeres que se buscan su dinero porque creo que no nos van a dejar nada están arrollando demasiado las quiero son bastante bellas estas mujeres son bonitas todas no hay que arreglarle nada a ninguna esto está fuerte que se imagina yo pero vamos a dejarlo ahí vámonos vámonos seguimos seguimos vamos 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 un poquito caro y bebecita y las traiciones se pagan con otra traición también yo solo me cobré mi parte nos dieron ganas de irnos para acá y salí con él por olvidarte y para recordar lo que es un buen amante y siempre que nos vemos nos reímos y hablando la pasamos bueno siempre que lo hacemos no podemos evitar las ganas que tenemos él y yo nos queremos pero claro está que en el amor no creemos hay que dormir tú como él y yo no y ahora me llama diciendo que me extraña en su cama pero también existe bebé te olvide quieres prometerme pero ya lo sé un vídeo reacción acerca de las mujeres del área urbana que no le han prestado atención yo sí estoy con ustedes mujeres me pueden llamar cojo el vuelo moví para colombia venezuela argentina panamá se quedaron algunas se quedaron algunas claro no es que están no es que no están al nivel que están también alto y que decirle en este caso como le comentaba anteriormente deben de unirse todas esas bellas damas esas patronas del área urbana underground y hacer algo bien fresh cosita piscina cosita fiesta cosita internacional cuestión de playa sol y arena ustedes se imaginan eso farina becky g mel y mel casu nati natacha en un traje de baño piscinas mujeres cantando una vaina un disco internacional invitan a becky g qué esperan estas mujeres para unirse llamarse me pueden llamar a mí yo les contestaré la llamada y los reunimos y hablamos todos no hay ningún problema esto es ruan tv suscríbete co-cola fashion le mandó un regalo vaya voy a dejar abajo el link de mi instagram para que lean lo del concurso ahora ese concurso para república dominicana pc